El hombre viene con el tango a cuestas. Meta milonga, Alejo. Y con más programación y con más propuestas para que disfrutes de programas artísticos durante este verano tan caluroso y todos sin gastar una moneda. Por eso pasamos recién por el autocine del Rosedal y sus propuestas y ahora nos vamos hacia La Boca, a ese bellísimo lugar abierto hace poco más de un año llamado La Usina del Arte, donde se están presentando algunas de las figuras más importantes del tango argentino. Y al final de cada uno de esos días, les recuerdo, sábados y domingos son los días de presentaciones a partir de las 17 horas y a las 20 horas el cierre es con una gran milonga. Milonga como la que estás viendo ahora que se vivió este fin de semana. Una muy buena oportunidad entonces para escuchar muy buen tango y despuntar el vicio después bailando con la patrona o con quien usted se encuentre en La Usina del Arte. ¡Gracias!